Ahora es cuando la voy a hacer moja Ay sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, sabroso es que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara, si salgo el fin de semana Ando feliz publicando mis ojos para que me vean con otra Rogándole a tus amigos para que en verdad yo te comente con todo Sigue creyendo que yo me la paso Ay sabroso, sabroso es que me la paso Ay sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, sabroso es que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara, si salgo el fin de semana Sabroso que llegue el fin de semana La amiga me escribe, la amiga me llama que nadie me diga Ay sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, sabroso es que terminamos Vamos, pollo La mano arriba, 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 eso ¿Dónde están los hombres solteros? Me llevo uno Sabes una cosa Y pensaste que yo iba a cortarme la pena si tú con tu poco sabroso Para que sepas en México y tu peso yo fui de bajada de vos Antes tenía que pedirte permiso hasta para comerme un helado Ahora comienzo los jueves Y me llevo uno Y me llevo uno Sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, sabroso es que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara, si salgo el fin de semana Sabroso, sabroso es que llega el fin de semana La amiga me escribe, la amiga me llama que nadie me diga Sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, sabroso es que ya nadie me molesta Y alzame la mano, y alzame la mano El que no me alza la mano tiene sobaco Y me alza la mano los que la van a ser Con cariño Mi gente Mi gente no joda